Tres impactos de bala fue lo que recibió esta joven en los hechos reportados la madrugada del domingo en San Isidro del General. Ella conversó con TV Sur Pérez Celedón. Eso fue un momento muy rápido donde estaba el bar, normalmente a esas horas siempre se empiezan a llenar y normal, llegó nada más unas personas en motocicleta y uno pensó que se iban a estacionar y de pronto a otro, esa persona sacó un arma y empezó a hacer la balacera. Yo nada más me acuerdo que yo en el momento en que pensé fue que vi la muerte encima mío y me tiré al suelo y en ese momento fue donde me impactaron tres veces en las piernas. A raíz de eso me pegaron dos en una pierna y en la otra pierna me hicieron una fractura que me tienen que operar y no sé si me vayan a tener que poner pines o cómo vaya a quedar. Esta vecina del Valle del General define como traumante los segundos que vivió en un hecho que dejó a una persona fallecida en el sitio y otra persona herida. Sí, fue un momento muy traumante que hasta el día de hoy uno no duerme en paz, o sea todo fue muy rápido, fue muy doloroso, o sea es algo que yo no se lo desearía a nadie. Y soy mamá soltera, tengo una niña pequeña que ella depende de mí y en estas condiciones no puedo trabajar, no puedo caminar, vivo en una casa que tiene unas pocas gradas y fue un costo para unas amistades poderme subir porque no cuento con muletas ni silla de ruedas, me tienen que ayudar a bañarme, prácticamente dependo de mi cama. Ahora, lo que más le preocupa es que por su condición no puede trabajar y por eso pide colaboración de manos solidarias para que le ayuden en este momento tan complicado. Y una silla de ruedas para poderme mover mejor y más que todo pensando en mi hija, cualquier tipo de alimentos o ayuda económica ya para yo poderme ayudar a trasladarla a ella y todo, ya que yo no voy a poder por un tiempo mientras me operan y estoy en recuperación. Entonces, ayuda tal vez económica, el que me quiera ayudar con lo que quiera y cualquier granito de arroz o lo que sea, siempre va a ser de bendición para mi hogar. Yo en todo momento siempre lo que me preocupa y me siento triste y como yo desde el momento en que salí del hospital y he estado ahí, he estado en depresión porque mi vida depende de ella, o sea, ella solo me tiene a mí. Y yo así en estas condiciones, yo no puedo hacer nada, no puedo salir a luchar, para ver qué consigo para comer, cómo hago para pagar mi casa, yo aquí alquilo y estoy así. Y inmóvil, no puedo hacer nada, me siento impotente, no cuento con la ayuda de mi familia. Entonces eso es lo que me aflige y de corazón, los que se quieran poner la mano en el corazón en ayudarme con lo que quieran, yo se los voy a agradecer mucho. Para información sobre cómo ayudar a esta joven, se puede comunicar al teléfono 7251 3099.